Ya estamos, perfecto. Se me había caído. Ok, ahora sí, no sé por qué también me voy a agarrar el micrófono, así que espero que esta vez se esté escuchando. ¡Espero! Ah sí, sale ahí que está moviéndose. Ya. ¿Cómo se llama el juego? Sotofir Curse, así que. Curso, weá. Puta. Ya, ojalá que esté. Por favor, dime que esté. Sotofir... No, 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 no. Sotofir Curse, excelente, necesitas actualizar información. Ya, ya. Esta chica, Scarlett, me dijo que ¿por qué no hiciste el livestream? Aquí estoy. Aún tengo que ver cómo hacer para que me hagan mejor el internet. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Vamos a restituir esto, cómo se debe. Oye, oye, espérate, ¿me escucho? Pero escúchate, por favor, Dios mío, habla. ¿Por qué se le se tuvo que pegar? ¡Oye, loco! ¡A la basura! No sé por qué cerré el puto navegador. Si hubiese hecho lo mismo. Puede pasar mucho tiempo, pero aún así no me acostumbro a livestreamear. ¡Oh, no tuve tres follow! ¡Suy famoso! ¡Ay! ¡Gracias, gracias a los follow! ¡Olly, what can't get me high! ¡Es estúpida! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué Twitch?! ¿Por qué haces esto?! ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces así conmigo? ¿Por qué haces así conmigo? ¿Por qué haces así conmigo? Para ganar el control. Juliette, es que Scarlett me dijo que ayer no estuvo en el ley. Así que las tres personas que van a grabar, le digo que en un momento fueron cuatro, le harán otras. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Olly, what! Se preguntaron si es este tipo de relleno. ¿Qué es este tipo de relleno? No es por quién. Estoy spammeando todo. Estoy... Más que spammeando estoy organizando todo para que vea bien. ¿Por qué me escucho doble? Ah, ya sé. A ver... A ver, ahora sí. Puta, amigo, habla, por favor. Perdón por eso les era de escucharme doble, pero en serio. Perdón. Perfecto. Ya. Ningún problema. Estamos todos ok. Estamos todos felices. Estamos happy. Si. Si es que ahora que lo pienso el tema que coloque de fondo. Es la misma que está ahora en el juego, creo. Así que más susto me está dando. Ya. Con esto se supone que está todo tiki-taka. Vamos a dejar lo típico, la canción del final preparada. Sí, hasta hace tiempo no escucho esta canción. Así que vamos a dejarla para el final. Ya. Transición. Guau. Ya. Eh... Con esta transición, como podrán ver, ahí está el juego. Sí. Sophie Scores. Espero que mi voz sea más fuerte que la del juego. Pero sin que... Ustedes pierdan la magia del ojo grito y todo. Ay, tengo un presentimiento de puta madre aquí, weón. Guía rápida, por favor. Las reglas del juego son muy simples. No dejes que los generadores se queden sin energía. Y listo. Ya. Con eso puedo salir afuera... Y cualquier Sophie Curse que me encuentre... Va a ser... Nada, comparado con esto. Una alpargata. Va a poder superarlo a todo. Bueno. No exactamente. Sophie puede ser muy peligrosa. Me cagaron po. Todo lo que tenía planeado. Todo lo que había armado mi castillito así de refugio, de protección, de todo. Eso fue la mierda. Primero que nada, usa el Safe Foaming. Punto seguro. Cuando estés dentro del Safe Point, nada te puede pasar. A menos que alguno de los generadores se quede sin energía. O que no lo arregles, o que no arregles algún error. Nota. El Safe Point cambia de lugar constantemente. Usa la computadora para encontrarlo. ¿Cómo voy a saber cuál es? Ojalá marcado, por favor. Por favor. Por favor que... Este marcado. Porque sería... Lo mejor de la vida. Si estás cargando un generador y Sophie hace un sonido extraño, significa que está atrás de ti. Deja de cargar el generador de inmediato. Ojo. Ok. Pero si dejo de hacer eso, ¿tengo que correr? Alguna vez a Sophie le gusta aparecer en ciertos lugares. Trata de aprender cuáles son. Y trata de mirar hacia ese lado lo menos posible. Si se aparece, corre hacia el lado contrario. Ok. También ten cuidado cuando estés moviendo por esos lugares. Porque si Sophie se aparece y le das click a donde ella está. Estás completamente jodido. Cosa que voy a hacer muy a menudo, creo. Creo que eso va a ser lo que más voy a hacer. Alguna vez a Sophie le gusta aparecer... Ah, no. Eso ya lo haría. Hay veces que Sophie... Puta amigo, no me asuste, por favor. No hables amigo, por favor. Hay veces que Sophie descompone alguno de los generadores. Puta. Y esto hace que todo el sistema falle. No te preocupes. El sistema de recuperación va a reiniciar los generadores automáticamente en tan solo unos segundos. Si esto sucede, trata de correr hacia el Safe Point lo más pronto posible. El Safe Point es la clave para Sophie. Ahora que lo pienso, voy a cerrar la cortina aquí. Tengo una ventana detrás del computador. Y es mejor cerrar... Un ventanal, mejor dicho. Sí, un ventanal. Es mejor cerrar la cortina porque está justo abierta para que yo mire hacia la cámara. Y atrás está el típico escribir así mirándome. Así. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? En serio. ¿Qué estoy haciendo con mi puta vida? Ah, díganme. Tu colega... Mira... Twitch te sapió. Eso lo puedo decir. Curse Night Manager. Curse... Este modo ideal para jugadores nuevos. O sea, yo. Gracias. Empieza fácil y se va poniendo más difícil cada checkpoint. Night Manager. Este modo es más difícil para jugadores con mejores habilidades que les gusten los retos. Ok. Cagones o no. Cagones o no. Bien, déjenme aprender a jugar, por favor. Hola guachín, mira quién llegó. Bueno. Solo puedo decir de que... Twitch te sapió. Ya me había dicho de que estabas aquí. Así que hola. A ustedes no les aparece por lo que estoy viendo, pero me sale la típica ruedita cuando el mouse está cargando y si llega a hacer algún click, todo esto se va a la mierda. Y me sale desconectado del chat. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me sale desconectado del chat? Por favor que no se haya jodido. No, 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 no. Puta la güey. Y todos se fuera a la vez, sí. Hay una canción que empieza... ¡Descargando, po! Y como les va Yo aquí Tranquilo, todo bien Todo pasando Esperando que esta lecera pase Al fin Magia Magia Pokémon Déjame revisar si esta lecera funciona Si se ve ahora O no Si, se está viendo, perfecto No todo se fuera a ver Hola, por favor, discúlpeme Estaba muy apurado y no pude esperarlo Gracias 5 de marzo del 2012 Antes que nada quiero agradecer por tomar el trabajo Mucha gente me rechazó porque creen que la casa está embrujada Jaja, puedes creer eso ¿Y por qué me lo tachas si no quieres que yo me entere de eso? Aquí con una chelada Y su pancito de tomate mayo Manjaj ¿Qué una chelada? ¿Una chela? ¿Helada? Puta, qué rico No me hablen de comida, por favor Que me da hambre Bueno Mi abuelo ya está dormido Y es de sueño muy pesado Me lo imagino Creo que está muerto Así que dudo que vaya a despertar en toda la noche Si es así, porque voy a cuidar la casa Pero de todas maneras es mejor tener a alguien ahí Por si necesita ir al baño o algo Oh Bueno Por favor, ignora el desorden que está en la casa Es nuestro primer día ahí Y pasé casi todo el día poniendo mis dispositivos de luz Porque no hay electricidad en la casa Ok Supuestamente todo el cableado se debe reemplazar porque ya es muy viejo ¿Quién compró una casa sin darse cuenta del cableado? Bueno, eso se hace antes de mudarse Para mi buena suerte Creé estos dispositivos ya hace algunos meses atrás La mina MacGyver O el tipo MacGyver, no sé Y este es el momento ideal para probarlos Estoy seguro de que van a funcionar bien Están casi listos para estar a la venta Coloqué cuatro dispositivos en la casa Dos en cada piso Eso debía ser suficiente por ahora Estos dispositivos pueden mantener una carga por casi doce horas Y lo acabo de recargar Así que no tienes que preocuparte por eso De todas maneras, por favor, trata de estar al pendiente Ya que todavía es un prototipo Una cerveza con limón y sal Ah, la michelada Es una cerveza con limón y sal y tabasco Y sí, bueno ¿Quién compra una casa así para el Lolliman? Para que vean, la gente estudia En la mina puede crear cuatro dispositivos Especialmente para generar eléctricidad y luz Así como nuestras cajitas Pero no No es capaz de elegir bien una casa Bueno Si por alguna razón Alguno de estos dispositivos te da un error Puedes usar la computadora Que dejé en la cocina para repararlo Más encima nos conecta a Bluetooth A no sé cómo chucha Yo ni siquiera pude crear un láser Y eso que era trabajo de De escuela Oh, está pasando el tiempo Si no lo haces Puedo quedarme así todo el día Entonces así no muero Si no lo haces A ver Para reparar Si no lo haces Todo el sistema puede fallar Hay algo en este lugar Que está haciendo que mis dispositivos Estén un poco inestables Que te lo dice Pero estoy seguro de que puedes Seguro, es hombre Ah, sí, es hombre Que puedes mantener todo bajo control No te preocupes Te voy a pagar un poco extra A ver Robert Amigo mío Déjame decirte una cosa Por ahí un saco buena Ay, chucha Manga H para los controles Ay, chucha Debo admitir que Había visto un poco el juego ¿Cómo chucha uso la computadora? Ahora Estoy escuchando weas Hay algo en este lugar Pero como tan weón Robert Control Ah, chucha Manga encima de la luz Me empieza a parpadear weón De la cámara Ok Puedo quedarme en el baño Weón ¿Cómo chucha Compré una casa Con espejos Acima encima? Ah, ¿cuál es? Pero loco Me decía H No sé Cómo sacar el mapa Ya S es A Esto debe ser B Entonces C es el baño Si sobrecaliento todo Y explota la casa Weón Hay un muerto En la habitación Robert Tu padre Dejó este mundo Hace mucho Eso es lo único que te puedo decir Loos culia Loos culia Loos culia Dejate de parpadear Es como estar Iba a decir Una estupidez Es como estar jugando un juego Le decía Iba a decir So, ¿hasta qué hora me tengo que dar? ¿Hasta las 12? He escuchado un ruido Estoy nervioso No pensé que fuera Como tan Así Recuerden niños Dejen a su papá En una casa embrujada Toda la noche Con cuatro generadores Ustedes tranquilos Que la niñera Se va a encargar Ay, chuche Manga Weón ¿Qué clase de orgasmo Fue eso? Ah, ya Oye, Robert ¿Estás ahí? Uh, estoy chateando Ya, aquí me sale El punto seguro Sí Era verdad Sofi En verdad está en la casa ¿Y cómo sé que se llama Sofi? Por si acaso Ten cuidado En la oscuridad ¿Cómo? ¿Me está hablando Robert? ¿O yo le estoy Hablando a Robert? Son hasta las 6 de la mañana Los checkpoints Se supone que este El punto seguro A este dijeron Vendo una casa Yo no compro El tiro Deme Cállese Todo mi dinero Ya El punto seguro Sigue siendo Estoy investigando Un poco Oh, siguen hablando ¿Me puedo quedar aquí Toda la vida En la eternidad Y por favor Sofi era una buena chica Tenía 19 años Calificaciones Perfectas Nunca cometido un delito Era una chica Común y corriente Un día desaparecido Típico Eso Lo más típico Si usted tiene una casa Tiene que comprar una casa Si su mejor oferta Es esta casa Ofrezcan un capo Un jugo lluvia Listo Con eso No Robert ¡Joder! ¡Manga! 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 No, si es una niña buena Nunca hace nada No, las pelotas Las pelotas Las pelotas Ahí están Time 8 pm No, si es una niña buena No te hace nada Pícola ¿Por qué juego esta hueá? ¿Por qué juego esta hueá? Díganme Díganme Por favor ¿Por qué hago esto? La cámara no me da ¿O sí? ¿Quieren ver algo tiempo? Estoy mandándome cagazos Haciendo cagazos Un cagazo por aquí Otro cagazo por ahí Mírenlo Mírenlo dormir Miren cómo duerme ese Animalito ahí A ver Perfecto Ya, mucho animalito por hoy Ese fue el momento tierno del día Para pasar el susto Ah, chucha Mira, ni siquiera estoy en el juego Y la ls era ¿Estás jugando solo? Loco, no estoy Estoy con el OBS Estoy con el OBS Estoy en el OBS Ya Robert, ¿podrías irte a la rebeldenda mierda? Igual Robert se la ponía Oh, embolada Piensa que soy Robert No, bobo Que diga mi historia Ya No mucho Computador que Te excrimean No mucho Ático que te excrimean Digo, sótano que te excrimean también Oh, bueno Lo que nunca voy a tener en mi vida Va a ser una casa con sótano Te juro Quemaría el sótano Hola, abuelo ¿Cómo estáis? ¿Me puedo quedar aquí contigo? Un zancudo Escuché algo Escuché algo Escuché algo Escuché algo Escuché algo Escuché algo Obvio, porque soy el más Parkinson de la vía Oye, no te crees Esta cámara Yo la tengo que mantener Completamente estática Porque No sé qué hice Me gusta correr por la escalera Porque la helicera Tú la tomas Y la imagen empieza a moverse así ¿Por qué hago eso con las manos? Lo único que sentí que me hacían Así por la espalda Me están chupeteando todo el objeto Verdad Buen punto me hiciste acordar Parece que está bien Ahí colocada la cámara Porque no hay nada ahí Ay, Dios mío ¿Por qué? Y ayer, güey Ayer iba invicto Cinco muertes nomás Cinco muertes Ayer iba invicto Ningún Bueno, cinco puto escribes Pero fueron piolas Están tenés loca Créeme Todo lo que diga Loco Me están hablando aquí Quiero saber de Sophie La concha Ábrame de Sophie ¿Cómo chucha? Abro el chat aquí ¿Dónde está Messenger? Te obligo Soy mayor que tú Listo Con eso Jaque mate Ya Se supone que Es que me No me acuerdo de nada De la Ya Save point Ahí Listo No No, 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 no El save point El save point La escuché La estoy escuchando La estoy escuchando La estoy escuchando La estoy escuchando Saben que un día De esto Yo sé que Corre, 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 corre Al save point Al save point Al save point Ya, aquí estoy a salvo Aquí estoy a salvo Aquí estoy a salvo A la mierda Morí Morí, morí, morí Ya, morí Dime que sigue El baño Era La estoy escuchando Mierda La estoy escuchando El D Abuelo Tata Salva A mi Estoy demorándome Mucho Me va a pegar Un crimen ahí Yo no sé La vida Ya Estoy aquí A salvo El abuelo me protege El abuelo cura El abuelo tío No pueden molestar A los muertos Bueno, la llevo Escuchándose Media hora Quejándose No, yo espero Los siete minutos Aquí Cinco Cuatro No, no Yo estoy aquí 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 El abuelo El abuelo Es mi salvación Por favor Checkpoint Son las nueve Son las nueve ¿Dónde está el checkpoint? El abuelo Me protege El abuelo El abuelo Me está protegiendo Voy a morir Fuiste abuelo Oh Esto es magia Para mis oídos Gracias abuelo Te debo La vida Y vos durmiendo No sé Que hay una mina Correndo Corriendo Como Juana la loca Por tu casa Me están Me están chupetiendo Me están chupetiendo Me están chupetiendo Me están chupetiendo La espalda Loco La mina No me deja hacer nada Que profesional Dique de 8 cuartos No me deja hacer nada ¿Cuál es el punto 6? El seguro ¿Cuál es el punto seguro? El punto seguro Por favor El A Ya Oh yo me había quedado Donde el abuelo Es a las 10 Me quedo aquí Escucho un ruido No 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 Me están chupetiendo La espalda Maldita sea Tenría el C Maldita sea Tenría el C No 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 Alá 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 Corre Maldita sea Pero si está Medera Juego a tu merda ¿Cuántas van? Tres Maldita sea No me gusta este juego Déjenme ver algo Tres personas viendo Loco Ay que bueno Me siento popular Déjenme recorberarme un momentaco Por favor No me gusta la música Para relajarse Si es que esto es que Coloco nueva partida Por el hecho De que Quiero saber La historia de Sophie Y no me sale Robert ya no me quiere hablar Le cerré el chat Y se enojó conmigo Me ha mandado la friendzone Es que todo Ya Respiración Tranquilidad Vamos Cuánto tiempo llevo 30 minutos Y voy recién a las 8 de la noche Y tengo que subiría a las 6 de la mañana Me siento como cuando estaba jugando El Emily wants to play Loco Todo eso La historia podría también Listear No lo termine Me encontré con Emily En el sótano Y me morí Y listo No No quise nada Ver mi vida Ni nada Por este ¡Háblame! Por favor Aquí Tú Amigo Ya El checkpoint Es a las 10 El punto seguro Es el A Me quedo en el A 20 minutos La voy a triste Hoy en todo caso ¿Cuánto estaba Que terminara? Yo No se vale Yo venía corriendo Al punto seguro Estas leceras bajan Muy rápido Las baterías Y el problema Es que no se si Solo tengo un brazo O no Pero El loco Hace todo Con un brazo No Me está escuchando Ruidos Me están susurrando Al oído Ok No se si el abuelo El que se quija No se voy a bajar La mano La mano cambiada ¿Qué dije? No se voy a bajar Alá 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 Oh dios mío Estoy mal Ese sí fue un Ese fue una Tengo que hacerlo Voy a participar Para hacer una nueva canción De este viejo Aparece el viejo que se pone a gritar En medio del desierto Aparece que la canción al final no tenía copyright Eso es bueno ¿Dónde está? Oye, el juego todavía no... Si Está ahí Punto seguro, las pelotas Aunque ya sé el error que cometí Y fue lo que dije al inicio El error que cometí fue el hecho de que... Corrí hacia ella Ella me estaba bloqueándola Que había que haber corrido hace No lo puedo quedar en el baño Y así he hecho el flor de cagón weón En serio necesito unos pantalones No Me va a hacer la misma Es que te quería abrazar weón No, no No Corre a la... 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 vamos, todo en el A, todo en el A, todo en el A, todo en el A, todo en el A a las ocho y media siempre me hace la misma wea me encanta, me encanta venir a darme las noticias punto seguro sigue siendo la A oh estoy tenso weón pero es que el problema, se supone que este es para principiantes, para gente que está recién comenzando a jugar entonces como chucha hacía el modo nightmare, la mina no me deja en paz sigue siendo la A y weón, yo soy mongólico el personaje si yo a la primera noche, para que acepte el trabajo weón m**** tráiganle insecticida por favor me están chupeteando, me están chupeteando, me están chupeteando, me están chupeteando ok rkrä ¡Suscríbete al canal! 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 Abuelito de mi corazoooon Uy gracias abuelo Puta no quiero bajar Tengo que ver ahora a que punto del save Si sigue siendo esto no ¿Me puedo quedar donde el abuelo? Ya ¿Somos hombres o no? Bueno con el grito delante no estoy dudando Voy a dejar el D Porque Está acá, está acá, está acá, está acá La escuché llorar, la escuché llorar, la escuché llorar Abuelo ayúdame 9 minutos, 9 por favor, por favor, por favor No aparezca ahí aquí por favor Abuelo por favor Te va a violar, te va a retar, te va a hacer no sé qué Esta niña debe ya estar durmiendo, son las 9 La escucho, la escucho, está llorando, está llorando, está llorando Conches madre el orgasmo de mi vida Amigo, ya voy Al fin Henry, bueno Robert El reporte policiaco Dice que los padres de Sophie salieron con unos amigos alrededor de la serie Cuando se fueron Sophie estaba en la sala leyendo un libro Todo estaba normal cuando Como cualquier otro día Pero cuando regresaban a las 10.30 Sophie ya no estaba Un día una de las ventanas traseras estaba rota y encontramos la sangre de Sophie en el sótano Y vos compraste esta mierda de casa sabiendo de que... Mataron a una virgen aquí wea ¿Cuál es el punto seguro? No vi Ah, que tengo que hacer esto Ok Ok A mi nadie me dijo de hackear Me están hablando, me están hablando, me están hablando, me están hablando Están llorándome Estoy nervioso, estoy nervioso, estoy nervioso, estoy nervioso, estoy nervioso, estoy nervioso 4, 5, 1, 1 1 El A, tengo que correrla, 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 corre, 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 corre A mi nadie me dijo de eso Oh, y la lesera El D ¿Pero? ¿Basura? ¿Este está bien? No, me están moviendo cosas, me están moviendo la casa Me están preparando el... me están preparando el skrimer, me están preparando el skrimer 2, 2, 5, 6 No, po Clear 2 Me están gritando en el oído ¿Qué? ¿Me cambiaron el número? Me vienen, me van a matar, me van a matar, me van a matar, se me desconectó el chat Me van a matar, se me desconectó el chat Me van a matar, se me desconectó el chat Me van a matar Me van a matar Uy Gracias Me reparó la cámara Ya, punto safe Abuelo Tengo que aguantar a las 6 de la mañana, no voy a poder esta noche Mi corazón no va a poder Te dijimos, te dijimos que si las bombillas fallaban Hacerlos funcionar con la computadora así, pero yo pienso A chucha Se pueden ver con los gatos Se pueden ver con los gatos Estoy con el abuelo Déjese quejarse abuelo, por favor, usted es mi salvación ¿Por qué tengo que ir? Fue abajo ¿Cuál es el siguiente checkpoint? ¿A qué hora? Por favor, que alguien me lo diga Que alguien sea tan amable de decirme Por favor ¿A qué hora el siguiente checkpoint? ¿A las 12? No lo vi No lo vi Sophie, ¿me puedes decir, por favor? Parece que sí me lo va a decir Corre Al abuelo, al abuelo Estoy lejos Voy a morir, voy a morir, voy a morir Abuelo, abuelo, abuelo Sálvame, por favor, abuelo Sálvame, sálvame, abuelo Abuelito Abuelo, abuelo Uhhh Ya, es a las 12 Corre pa allá, corre pa allá, corre pa allá, corre pa allá Ahora, abuelo Abuelo, 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 abuelo Oh, 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 abuelo, abuelo No, 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 ya no es safe Por favor, dime que es safe Uhhh Déjame respirar, soficulada Si te voy a pagar la manutención de los cabros chicos, tranquila, güey Te voy a pagar la pensión Estoy asustado, güey Puta, encima me está gritando en la oreja, soficulada Ya, a las 12 Y el D es la lecera Me están chupeteando el oído, me están chupeteando el oído, me están chupeteando el oído Me están diciendo cositas al oído que no quieres decir Mi muñeca, mi Sophie me habló Me dijo cosas que no puedo repetir Viejo culiao, no me voy a acostar al lado del viejo, así que no le hacen nada a la Sophie Porque me habla solo a mí Me dijo cosas tan horrendas que no puedo yo Que no puedo yo decir Me prometió algunos Corre, abuelo, 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 abrázame, abrázame abuelo Ya, ya, tranquilo, tranquilo, tú puedes ir Estoy a donde el abuelo, estoy tranquilo, estoy tranquilo Respira, respira El abuelo me protege Mi Sophie me habla Lo bueno es que me repara la esta Reparo aquí Bueno, me recargo aquí Vean que clase de máquina es esa Me están rompiendo la cerámica Me están gritando en el oído Y me están llorando en el otro Son las once Tengo todo lleno Por favor No me digáis pies aquí, güey Abuelo, ¿cómo lo hace? Este abuelo le dieron valium Yo lo caché Ya caché A este abuelo le dieron valium, güey Por eso está así, está tieso Cada orgasmo que se tira a este hombre Es magia para mis oídos Seis, güey Al día siguiente la policía ¿Por qué sigue hablando? Ya, era A las dos de la mañana Ahora tengo que esperar Mierda Podría dejarlo hasta aquí Al día siguiente la policía Encontró la historia del telefónico Que Sophie llamó a su mejor amiga Clarisa Esa noche Clarisa declaró que solo Habló con Sophie ¿Por qué se cerró? Esa es la pregunta ¿Podré sobrevivir Hasta la Dos putas de la mañana? Era el A Era el A El A El A El A El A El A No, no, no Yo viví Yo viví Yo viví esta historia Yo viví esta historia Yo dije A una vez y grité Como niña Vivita como Sophie Como Sophie Voy a estar en el trabajo Así Voy a trapear así Voy a pegar una guía Voy a tirar Voy a tirar las cosas Para todos lados Voy a decirle ¡Es Sophie! ¡Corre! ¿Para qué chucha la dije? ¿Para qué chucha limpó qué? ¿Para qué chucha dije Sophie? ¡Ay! ¡Con chiso madre! Sigue Abuelo ¿Por qué? ¿Ahora por qué? ¿Ahora por qué? ¿Ahora por qué? Abuelo, abrázame Abrázame, abuelo Abrázame, abuelo ¿Dónde la abuelo? ¿Dónde la abuelo? Bueno, son las 12 y media La mina se pone verga Después de las 12 Achucha Si estoy en el baño Tranquilo Me la estaba jalando Un rato Ya Estoy tenso Estoy tenso Estoy tenso Por Dios No recordaré Que este juego Fue tan religio Loco El abuelo Está con arcada Voy a confirmar Voy a confirmar si sigue siendo Donde la abuela No, de nuevo Abuelo, abuelo, abuelo Sí, me retracto Por favor Tú, abuelo Abuelo Abuelo, abuelito No, abuelo Ok, no, de nuevo Saben cuál va a ser la peor parte El peor screamer de mi vida Es que voy a tener que levantarme Detener este stream E irme a cambiar pantalones Va a ser cuando Crea que Es que tengo que ver Tengo que confirmar El A Eso mismo Crea Me pase lo de Sophie Y crea que es donde la vuelo O en el punto Y me lo hayan cambiado Esa weá Me va a hacer No sé No entendí el comentario Mi cerebro está funcionando Más al 100% de sobrevivir Si me encierra aquí Me hace el encerro de la vida Me cago Era el A 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 Oye, ¿por qué nunca puede ser el B? Morí Morí Debo confirmar de nuevo El A sigue siendo Me están llorando de nuevo ¿Por qué Sophie? ¿Por qué eres así? Dime Es porque no hiciste la tarea Te castigaron Me están hablando Me están hablando Me están hablando Me están Y se me pite El modo hacker Ya 7 Perú 1 1 8 6 Ya Verde Se acaba de romper otro Era el A ¿Cierto? Sí 1 2 Era el A Era el A Era el A Maldita se acorre Era Solo 1.30 Uy ¿En qué momento? Yo creo que esa puerta Si da al sótano Era el A Sigue siendo el A Era el A Ah Gato 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 Ahora Corre Pícala A la Por favor Una 5 8 ¿Qué fue es eso? Trenera Estoy seguro Estoy tranquilo Estoy bien Estoy feliz De la vida 5 4 3 Vamos Vamos 2 Ya Conche Su madre Pero la concha De su Puto Madre Denme un respiro Suenan Hasta Aquí ¿Cuánto tiempo llevamos? Estoy Pero Horrible De tenso 55 minutos Es hasta las 6 De la mañana Cierto Creo que esto Es una canción bonita Tengo la mejor canción De la vida Para colocar Dejenme buscarla Dejenme buscarla Ay Conche su Madre Juego Culeado O sea Yo Si Yo Si Te creo Que Ya Tenga Sus momentos Y todo Aquí vi la canción Pero En serio Esta Esta hueá Se la pasa Si Cada vez que juego Soficurs Y grito Me acuerdo De esto Tengo Tengo Que esta es la mejor canción de la vida Ya Tu apretas aquí Y sale ahí, tema oscuro Y lo activas, y listo Ya Tengo trabajo mañana, así que Nos vemos en la próxima Les dejaré con algo bonito Otro día seguimos con Sophie Pero Hoy no Me comí suficiente screamer Si estos tipos son más maricones, los que se están diciendo... ¡Gracias! No 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 Nos vemos, chabela Que tengan buenas noches Y sueñen con Sophie Yo lo haré Jejeje Ella Ella